Palo, 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 palo bonito, palo, eh, yeah, palo bonito, palo, eh. Regresamos a esto que se llama Palo Dado de John Loquita y, ay, Dios mío, ¿en qué estábamos, amigo? Estábamos medio hablando. Algo de la muestra de altares de los pibes. Pibes, exacto. Y mi amigo, el gobernador Celis de Bartiendo con doña Sarita. Claro, ya. Ahí estaba mi amigo Limber Sosa, como siempre, con un magnífico altar que hacen en el DIF, con muchas muestras de comida y todo. La verdad, siempre felicito a mi amigo el doctor Limber. Qué rico, la verdad, es como el burrico lo mejor que ha hecho. Ahí está mi amigo Cahuito, el del eBay, la Secretaría de Gobierno de mi amigo Roberto Rodríguez. Mi amigo Roberto Rodríguez, un abrazo, un saludo a mi amigo Roberto Rodríguez. Sí, verá, que te mande tu pip. Que te mande tu pip, secretario, por favor. Para conservar ese cuerpecito que tiene. No, yo, delgado como mi amigo Febles. Ese cuerquecito. ¿Qué pasa? Oye, hicieron algo por parte de los del presidente. El doctor Amor. Ah, el doctor Amor primero, vamos con el doctor Amor. Sí, porque no lo vi en la muestra de altares al doctor Amor. Juego de manos es de villanos. Sí, verá. Y tremendo que se armó otra vez. Otra vez. Otro escándalo más. Escandalazo, ¿ah? Y otra vez de policía. De policía, sí. Y no sé si ese policía es así, machos masculinos o policías como que no, ¿verdad? Pues, te diré, ya eso, ya es cuestión de gustos, ¿no? Solo de haber apestado la mano después de ese policía. No, no lo creemos. Al humor ya está acostumbrado al olor, por Dios. ¿Crees? Sí. Tremendos collarines repartidos al su compañero, ¿ah? Acuérdate que eso, un buen tiempo, fue parte de Zona Enequenera, ¿cuánto mayate? Pero bueno. Bueno, el caso es que, quien no lo haya visto, amarran a un policía con las esposas a un pilastrón del lugar. Una de las columnas que tienen atrás de ahí en Palacio Municipal. Y, pues, uno de ellos se pone a collacear al otro. No lo estaba collaceando, te prohíbo que digas esas palabras altisonantes acá. Ah, bueno. Estaban haciendo juegos perversos. Juegos perversos. Como jugaban antiguamente en Maya, Tantin Kul y Pirish Oyo. Ah, está. Nada más eso. Estaban preparando para el Día de Muertos esos juegos. Es en Maya, el koyazo. Son juegos tradicionales. Le estaban haciendo un koy. Exacto. Así es. Son juegos tradicionales. Exacto. Acuérdate que así lo dijo. Como el valero. Porque ahí está, el policía no puso queja. Lo obligaron a afirmar, a decir que sí quería que le hicieran esos juegos, la verdad. Algo habrá hecho también el policía que ameritó ese castigo o ese jugueteo. A lo mejor son reglas de los miedos oficiales que habrán dicho. No es múlil, te lo quiero decir. Claro que no, no es múlil. Lo que me encanta es que cómo hay de policías que graban todo, ¿verdad? Claro. Cómo no graban los asaltos y todo eso. Y que luego se enojan cuando los exhibes a veces haciendo algo malo porque es que nos estás exhibiendo, por ejemplo, cuando están durmiendo. Yo sé que las jornadas de los policías son de 24 por 24, que es verdad, que son muy cansadas, que se requiere hacer algo para mejorar estas jornadas y demás. Pero bueno, tiene que haber alguien alerta. No puede ser que los dos estén durmiendo, uno durmiendo, el otro despierto, porque la dice, oye, tómame una foto, despierta. Aquí el doctor amor ya está enrachado, te lo quiero decir. Este es mi amigo Josué Mananceco, te quiero decir que primero tenía otro descalabro. Tuvo sucesión de Cabildo, donde le votaron en contra, inclusive sus regidores priistas, la apertura de 22 expendios de cerveza en Canacín. ¿Cómo estuvo ese rollo? Te lo quiero decir. No, perdón, allá en Tecash. Te quiero decir algo. Bueno, fíjate que quiso engañar, porque esa es la palabra, a los regidores, porque ya les había pasado una lista de 10, 10 expendios que se iban a dar. Te quiero decir que en Tecash, hasta ahorita, hay 18 expendios de cerveza. Entonces, claro, que son de una conocida marca, que suena a porno, ¿no? De 13X. Y, pues te quiero decir, por eso dije que suena. Por eso te quiero decir que, pues la otra, que pues es la que lleva a los reyes en la cabeza, pues te quiero decir que a alguien le ensuavizaron la cartera. Mira, si no fue a la síndico, pues habrá sido al doctor Amor, que de todas maneras, pues les habían dicho, oye, sí, vamos a aprobar 10. Pero es tan listo el doctor Amor, que le da la lista de los 10 en el orden del día a los regidores, pero no les dice en qué ubicación van a estar, ni nada. Solo les pone, ah, está en aprobación de 10 expendios de cerveza. Y no dice dónde ni nada, para ver si cubre las reglas o no, si no está cerca de una escuela o algo. Y de pronto, de la noche a la mañana, ups, en la sesión de Cabildo aparece que son 22. Pues obviamente, pues todos le votaban en contra. ¿Quién quiere convertir en un pueblo en cantina? ¿Estás de acuerdo? Llegarán hace 40. Oh, ¿qué pasó? Ya sé qué pasó allá. Le dieron su mochada al doctor Amor Gualacínico, pero ellos no le dieron la mochada a los regidores. Así es. Ahí está claro esa situación. Entonces, ¿estás de cuenta que quién se paró a gritar y todo con su traje de payasito? A rasgar sus vestiduras. Sí, sí, a rasgar sus vestiduras de payasito de show y todo. Así ya se vistió así de, vamos a decir, de Halloween y todo, mi amigo Bayardi. Empieza la función, señor Patiño. ¿Quiere usted que empuje el piano de cola o mejor lo empuja de frente? Y dice una, dice dos y dice tres. Todos los payasos, 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 llevan un vestido con la forma de un costal. El regidor de allá, Bayardi. ¿Cómo no? Quiere ser alcalde, Bayardi. Ya ves que se puso su traje de payasito multicolor. Ah, quería ser igual en la calabaza de Halloween. Sí, como calabaza de Halloween, pues ahí estuvo allá y él es el que no sacó a relucir todos los trapos y el engaño que pretendía hacer el alcalde Josué Mananceco Wotzec, alias el Doctor Amor. Pues otro tropiezo más para el Doctor Amor y que bueno, cada vez ya va de mal en peor. ¡Suscríbete al canal!